En primer lugar, valorar, esto es un esfuerzo, poder estar haciendo a la banca, a la banca obrera y socialista, estar haciendo a la banca acá afuera es muy importante. Yo no sé si por ahí uno quisiera transmitir, digamos, las cosas que a uno le van pasando, pero yo creo que lo voy a resumir en esto. Dos días hace que vine acá. El otro día una reunión que nos convocaron a todos los diputados con la vicegobernadora, y hoy, dos días. Mientras más conozco este lugar, más quiero la asamblea de la fábrica. Mientras más conozco este lugar, más quiero los plenarios trabajadores, la movilización en la calle. De eso no cabe en duda. Ahora, esto no significa que no tengamos que dar pelea en este lugar. Yo lo que quiero reivindicar y lo que quiero más recalcar es que justamente el esfuerzo militante que se ha venido haciendo a lo largo de este último tiempo y a lo largo de estos años, que tenga esa expresión. Y esta es la prueba de fuego que tuvo el Frente de Izquierda. Esto es lo más importante, que los trabajadores hayamos dado un paso al frente y empezar a discutir política. Y hacerlo junto con los compañeros de la izquierda clasista. Esto es muy importante y yo lo quiero reivindicar, porque si no cualquiera podría sacar una conclusión apresurada. Bueno, entonces, ¿qué hacemos acá? No, acá hay que venir a dar la pelea. Acá hay que venir a dar la pelea. Pero la verdadera banca, de la banca obrera, va a estar en las asambleas, va a estar en los plenarios, va a estar en la calle, va a estar en cada uno de los sectores donde los trabajadores nos tenemos que organizar. Si cada una de las asambleas, de los sectores donde nos tenemos que organizar, y nos juntamos con la juventud, y nos juntamos con el pueblo que tiene sus necesidades, yo creo que la banca va a tener una máxima expresión. Pero esa es responsabilidad de todos nosotros. Entonces, en ese sentido, compañeras y compañeros, la verdad que hoy, así como lo decían los compañeros que antecedieron la palabra, nosotros hoy se hizo el juramento, lo vieron que lo hicimos por los 30.000 compañeros, por Boquita Esparza, por Polo de Naday, por la lucha obrera ceramista, que no quisimos solamente involucrar los 10 años de Sanón. Porque también está dando la pelea los compañeros de Cerámica del Sur, los compañeros de Estefani, los compañeros de Cerámica Neuquén, que si bien por ahora están bajo patrón, pero todos los días dan una pelea, entonces a nosotros nos parecía muy importante. Y sobre todo esto, si eso fue el juramento y después se tuvo que pasar a votar la vicepresidencia primera y segunda de la Cámara, nosotros no abstuvimos. Y esto fue un gesto y una definición muy importante. Porque justamente nosotros como trabajadores que respondemos a nuestra propia clase, a la clase trabajadora, ¿cómo vamos a acompañar? Para ahí todo lo que se muestran de adversarios políticos, como recién decían, como Jesús, como Canin y todo. Decían, vamos a acompañar al MPN en la presidencia primera de la Cámara. Nosotros imposible, imposible acompañar a los mismos que nos mataron a nuestro compañero Carlos Fuentealba. Nosotros no podemos acompañar a esto, que no dan respuesta a las más de 70.000 familias que no tienen vivienda. ¿Cómo vamos a acompañar a los que hace 10 años no nos dan respuesta en la expropiación de la fábrica? Porque hasta el día de hoy la fábrica no está expropiada. Y tengo 20 millones de ejemplos para enumerar. Entonces nosotros jamás podemos acompañar a esta gente. Y a la oposición, al PJ, ¿a quién vamos a acompañar? Si nosotros estuvimos en Soldati. Nosotros estuvimos en Soldati y nosotros conocemos a los compañeros de Santa Cruz, a los compañeros que están presos, los compañeros que somos procesados acá, más de 500. A nosotros nos levantaron el procesamiento, ¿hace cuánto? Hace tres semanas, pero justamente porque era insostenible que los diputados estén asumiendo la banca y que estemos procesados. Y más de los 5.000 compañeros y compañeras que están procesados a nivel nacional. Entonces ninguna de esas expresiones políticas con las cuales peleamos y combatimos todos los días, en cada fábrica, en cada calle, en cada lucha, en cada movilización, nosotros no los podemos acompañar, todo lo contrario. Los tenemos que combatir, los tenemos que combatir. Entonces en función de eso, compañeros y compañeras, para finalizar yo creo que es muy importante la conquista que estamos teniendo, pero esto nos va a requerir un esfuerzo militante enorme. Un esfuerzo militante enorme de apoyarnos en la juventud, en la universidad, en los secundarios, en la fábrica, recuperar internas, recuperar sindicatos, impulsar más que nunca a los plenarios trabajadores, defender la salud, defender la educación porque vienen por ella. La crisis nos la van a querer hacer pagar a nosotros. Entonces en ese aspecto nos encuentra mejor organizados, pero no del todo. Requiere mucha más militancia, mucha más organización, pero también mucha más responsabilidad. Y acá el mensaje es para la fuerza que componemos el Frente, compañero y compañeras. Fraternalmente, pero de cara, como siempre hemos discutido nosotros. Y para todos los compañeros también que adhieren o se suman o colaboran, pongan el nombre que quieran, con esta expresión política. Esto va a requerir mucha responsabilidad. Y lo que decimos acá, con el micrófono en la mano, lo que decimos los plenarios, lo que decimos los discursos, lo que decimos en el acto, lo tenemos que llevar con el cuerpo y con la práctica a cada una de las asambleas. Eso, compañero, es para todas las organizaciones que componemos el Frente. No significa que no tengamos diferencia. No significa que no las vamos a tener ni las vamos a poder debatir. Pero si realmente queremos que la clase trabajadora evolucione, si queremos que la clase trabajadora dé paso al frente y que seamos nosotros mismos los constructores de ese partido revolucionario que necesitamos, no podemos, con el cuerpo y con la palabra y con la práctica, trabajar para la derecha o para lo que sea. Tenemos que tener esa visión clara de la responsabilidad que tenemos. Hemos conquistado una banca, hemos pasado la proscripción, estamos siendo una expresión clara y concreta para el conjunto de los trabajadores ante la crisis financiera internacional. O sea que estamos vistos por millones y millones de trabajadores, no solamente de Argentina, sino que del mundo. Entonces esa responsabilidad nos requiere hoy más que nunca ser militante, clasista, combativo, pero sobre todo revolucionario. Compañero, nada más. Muchas gracias.